Cebu, Filipinas. Teresita Pepito está casada y tiene ocho hijos. Su esposo es jornalero, por lo que ella tiene que tratar de complementar su excibo ingreso. Hace dos años, ella accedió a su primer micropréstamo de 60 dólares otorgado por la Fundación Visayas Enterprise. Teresita comenzó a recolectar envases de jugo descartados y a coserlos como bolsos. Con un préstamo, pudo comprar los envases al por mayor e incrementar de manera sustancial su inventario. Es fabuloso porque ahora tengo muchos pedidos y puedo regalar muestras de mis productos. A maestros, tejedores de ratán y ellos piden mucho más. También les pago a cinco muchachas para que las lleven a vender. Cuando empecé, solo vendía de dos a tres carteras por vez. Ahora tengo pedidos de diez por vez. No todos los días, pero cada día es mejor. Ocasionalmente, tengo pedidos de 20 a 35 en un solo pedido. Debido a eso, es que trato de hacer por lo menos diez carteras al día para estar adelantada. Hasta este momento, Teresita realizaba sola toda la costura, pero ahora encuentra necesario incrementar su producción. Siempre estoy pensando en cómo mejorar mi negocio. Tengo necesidad de contratar a otra costurera para que me ayude. Porque estas bolsas se venden muy bien en el mercado y le gustan mucho a la gente. Entre los microemprendedores es común la habilidad de encontrar un nicho en el mercado. Aún sin capacitación formal para realizar negocios, ellos mostraron una destreza notable para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!